Esta semana, entre la semana pasada, estuvimos con esa actividad de refacción del techo de la secretaría. Fuera de cámara yo te estaba comentando de la situación en donde tenemos todos nuestros, organizados nuestros documentos, tenemos nuestra computadora, nuestra impresora y también está el lugar donde se encuentra, digamos, donde se baja la corriente, o sea, la llave general. La llave general, entonces ya estábamos teniendo pequeñas situaciones, entonces eso era ya no más para solucionar, entonces nosotros acudimos también al licenciado Pablo Martínez, que él gustoso también se acercó y vio nuestra necesidad y sin ningún problema también nos ayudó, ¿verdad? Entonces ya se terminó esa parte de la refacción, ahora estamos esperando también, queremos cambiar nuestra pintura, nuestra fachada acá del frente de la entrada de la institución por el tiempo, nomás ya no lo pudimos hacer por las lluvias que teníamos, entonces seguro que este fin de semana también si el tiempo nos ayuda, con el presidente las hace, va a estar trabajando también este fin de semana. Entonces hay varias refacciones que son chiquititas, ¿verdad, Marley? Así que muchas veces no se ven, pero sí se hacen, ¿verdad? También tuvimos lo que es el cambio de ladrillo, que se cayeron todos también de la parte del fondo de la institución en donde entraban animales, también la semana antepasada se estuvo trabajando con eso, entonces ya cerramos una gran parte porque entran los animales por ese agujero, ¿verdad? Entonces vamos haciendo las refacciones de acuerdo a las necesidades que vamos viendo institucionalmente. ¿Qué otras refacciones están necesitando? Y nosotros, Marley, ahora tengo lo que necesitamos, es un jardín, un jardín de juegos, ¿verdad?, para lo que es inicial. No tenemos donde los niños puedan recrearse, no tenemos hamaca, no tenemos tobogán, no tenemos ese espacio, no tenemos, ellos necesitan un arenero, no estamos teniendo ese espacio para ellos. Así que acudimos también a las autoridades para que vengan un poco y nos visiten, ¿verdad? Muchas veces creemos que porque es un centro regional, ¿verdad?, creemos que tenemos todo y no es así, ¿verdad? Entonces esa es nuestra necesidad en este momento. El presidente, yo sé, yo sé que él está trabajando muy de cerca con los padres delegados de inicial para poder ver la manera de buscar la solución, de gestionar, ¿verdad? Y yo sé que vamos a poder conseguir también con las ayudas de las autoridades, yo sé que mañana ellos tienen también una audiencia con el señor gobernador, el presidente me comentó eso, entonces le van a estar haciendo llegar también esa necesidad. Él me comentó, me dijo, directora, yo conseguí una audiencia con él y ojalá también que podamos conseguir ese padre que demasiado necesitamos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra necesidad en este momento. Y luego las necesidades pequeñas que nosotros tenemos, nos vamos, digamos, paliando con la ayuda de los padres, porque sin ellos nosotros no vamos a poder hacer nada también, porque tenemos muchas necesidades. Ahora estás viendo, tenemos actualización de RUE, están los padres acá en la institución, estamos haciendo esos trabajos con ellos. Nuestra institución es bastante grande, se necesita limpiar todo el tiempo, rastrilla, bolsa de basura, elementos de limpieza, y estamos trabajando, Marley. Los OJ, sé cómo se dice. Sí, sí.